¡Suscríbete al canal! Y ya llevaba dos slots de armas Cosillas que os tengo que decir CSU, ya sabéis que no lo estoy subiendo con tanta frecuencia Ya sabéis que Battlefront y Mortal Kombat Y Assassin's Creed son las series que más tengo en cuenta Blood Dragon No sé si la voy a completar Porque cuando formateé el ordenador No se me pasaron todos los datos de la partida guardada Y llegar hasta ese punto otra vez Es un Pain in Dias Vamos, que es una puta mierda Y no estoy por la labor tampoco Llevo como dos semanas sin jugar Hay que decirlo Si me veis manquete Mejor que me arrebaten el liderazgo No quiero salir rojo, tío Voy a intentar que los vídeos de CSU vayan a 60 FPS Ya que mi ordenador lo captura ya a 60 FPS Ya sabéis que metí Windows 10 Y que lo farmateé entero Y se me limpió muchísimo Así que ahora puedo grabar vídeos de CSU a 60 frames Por segundo Y básicamente eso, chavales Os vengo a contar No sé yo hasta qué punto Me has matado de un cuchillazo con 64 de daño Vamos, que no sé Que a lo mejor me habían pegado un tiro y me habían quitado vida Pero no me he dado cuenta O no me acordaba Pero ya está muy su normal, oye Vaya hombre, está toda la familia ahí Había tres, me he cargado uno Bueno, está bien Bueno, también está bien que te revienten la cabeza Con un puto AK-47 Aunque en realidad era con una AP-90 Pero bueno Oye tío, a ver Los campeones, los justos También hay que decirlo Joder Venga hombre tío Es que no se lo cree ni él Creo que ya sé por qué dejé de jugar a CSU Me está viniendo un flashback Bueno, está bien, ¿no? Que venga este es un normal Y le pegue un escopetazo y lo mate Después de haberle metido yo 70 y pico Está bien, oye Vale Hay que buscar los frames Toma Tiraco Madre mía, tengo unas skins Que ni me acordaba que las tenía, macho Venga, vale Era el líder ese Wallbang Oh Venga, vamos Vamos Buye Buye la que me he marcado ahí, eh Una triple Toma ¡Eh, eh, eh! ¡Qué buena! ¡Ay! Bueno, ya llevamos una racha muy curiosa, eh Una rachita muy melosa Vaya hombre Le he dado Pero yo creía que le estaba dando en la cabeza Y era mi compañero Vale, Wallbang Bueno, ahora estamos con esto Wallbang y en la cabeza, eh ¡Oh! ¡Oh, man! Madre mía, tío ¿Qué está ocurriendo? ¿Pero qué está...? ¿Pero qué está pasando, tío? ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Joder, macho! ¡Uy! ¡Dios, tío! ¿Qué, qué? ¿Pero qué partida? ¿A qué me estás saliendo, tú? ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Estoy rojo! ¡Oh! ¡Headshot! Los oigo ¡Ay! ¡Me cago en la mar! ¿Cómo lo sabía? Le estaba oyendo Es que con este arma es muy difícil matar Gracias, compañero Por ponerte en medio, ¿sabes? ¡Ay, Dios! ¡Qué, qué, 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 qué ¡Qué frenesía ahí de repente! ¡Madre mía! ¡Qué guay! Bueno, me han quitado el liderazgo Gracias por quitarmelo, compañero Yo la he visto antes Nada, muy mal, muy mal ¡Joder! Y me lo vuelven a quitar, tú Me voy Estoy muy vendido aquí No, está, está ¡Oh! Vale, vale ¿Qué haces, tío? ¿De qué vas, tronco? El tonto al cuchillo, tío Lo malo de meterse por ahí, tío Te vienen Unos mal Toma Voy a estar con mil ojos ahora No quiero que me mate nadie Por la espalda Me da miedo, tío ¡Hostia, tío! Me ha dado un mini ataque al corazón ahora mismo, tío ¡Vamos, orquesta no está jugando! Buena Lo malo es que estoy en spawn enemigo Y eso Efectivamente Es lo que tenía Buena Cuidado que es que tenía AWP Y recordemos ¡Hostia, tío! ¡Qué mal! ¡Mierda! Bueno, he quedado segundo He quedado segundo Vale Hostia, me ha gustado mucho la partida 32 bajas, ¿eh? A 12 Bueno, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Y dadle a like favorito Si queréis ver Más Mortal Kombat Iba a decir Más CSGO Y nos vemos en próximos vídeos Seis felices Y adiós ¡Suscríbete al canal!